Hola, soy Luli y esto es proyecto Rapunzel. Las hierbas que les presento hoy tienen poderes medicinales para el cabello. Pueden hacer que crezca mucho más rápido y tratar la caída del cabello estacional o por estrés. Hoy les traigo dos de ellas que son una bomba en cuanto a dejar el cabello saludable y lleno de vida. Por lo tanto, crecerás sin que puedan hacer nada por evitarlo. Si quieren saber de qué se trata, quédense a ver el video, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones en la opción Todas. Y bien, les presento dos plantas medicinales para el cabello. Una es el Eneldo, el cual contiene muchos beneficios, minerales y vitaminas que son beneficiosos para la salud capilar y para el crecimiento. Es alto en vitamina C, que es un antioxidante importante para tener un cabello saludable. Y la hierbabuena es otra de las plantas que si están pasando por una pérdida de cabello leve debido al estrés, un embarazo o un simple cambio de estación y notan que el cabello no les crece o les cae, la hierbabuena es el mejor aliado. Además, tiene un suave olor a menta. Añadan taza y media de agua destilada en un recipiente y extraigan todos los aceites esenciales que contienen estas plantas batiéndolas con una batidora de mano. Finalmente, cuelen la mezcla. Pueden aplicarlo en un gotero si quieren que el efecto sea nada más en las raíces. Lo ideal es aplicarlo como enjuague final después del lavado. Prueben esta receta para tener un cabello sano, que brilla y muy largo. Like si les gustó y adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!